Hola chichetillas y bienvenidos otro día más a mi canal Bueno, como estoy intentando hacer, voy a grabar muchos vlogs esta semana Bueno, estos días que vamos a estar sin hacer nada Porque digo, pues la gente que se aburre, pues a lo mejor se entretiene con mis videos, ¿no? Yo aquí creyéndome la mejor, lo soy, pero creyéndome la mejor, que no en verdad es coña Pero sí que me apetecía mucho grabar y ahora mismo que tengo tiempo, pues me digo, joder, ¿y por qué no grabo? ¿sabes? Teniendo un tiempo Pues nada, hoy os voy a traer un nuevo vlog, pero como algunas personas me habéis pedido, queríais saber cómo grabo los TikToks Pues yo en este vídeo os voy a enseñar cómo grabo yo mis TikToks, cómo me organizo todo y esas mierdas Así que bueno, vamos allá, ¿no? Jeje Que en verdad he dejado de ver Elite por grabar O sea, imagínate lo... las ganas que tengo tremendas de grabar, ¿sabes? Porque tampoco, vale, porque tampoco me la quiero terminar en un día Que ese era mi plan, pero bueno, he pensado mejor que he dicho Bueno, tengo 21 días para terminarme la serie, con lo cual voy a ir poco a poco Y aquí estoy a base de agua en vez de café porque ya sabéis que me pongo muy nerviosita Y hay que beber más agua que café Porque llevaba, te juro que llevaba dos días sin beber nada de agua Y claro, yo ya estaba un poquito sedienta Y mi cuerpo lo notaba Que os voy a enseñar pues a ver cómo grabo yo mis TikToks Es muy sencillo Me pongo en esta parte de la cama Porque esta parte es donde no... por eso quité el mandala ese Lo quité entero porque quería una pared blanca Y como la única blanca que tenía era esa Así que me pongo en esa esquina Y pongo esto, el aro de luz que me lo regalaron por los reyes magos Lo podéis encontrar también en Amazon Pero me costó como 36 euros Si encuentro el link os lo dejo abajo en la descripción Echarle un vistacillo Y si no pues lo siento mucho Es que no sé cuál es Os voy a explicar cómo hago yo todo el chanchullito para grabar Mi sitio siempre es aquí Yo siempre me siento aquí Así Pues cojo el aro de luz Con una palanquita que tiene aquí No veis nada, vale Genial Vale, mi aro de luz tiene aquí una palanquita Que si yo hago así Luego pues con el pie hago así Y lo bajo así Y después pues ya lo tengo más o menos a mi altura Y aquí es donde pongo yo mi móvil Que por cierto se me rompió ¿Dónde está la...? Aquí Se me cayó el muy majo Y se le cayó esto de aquí Que es para sujetar el móvil Y entonces a veces se me sale Por eso tengo que ponerlo y volverlo a poner Y todo el rato así Otra vez se ha caído Bueno, pues nada Y esto es pues... La luz que da En verdad mola mucho, eh Vale, y esta es la luz que da, vale Es una gran diferencia, chicos Aquí a veces pongo también la cámara Que también se puede poner Pero vamos, que esto Pues lo puedes... Esto lo puedes quitar Y poner... Pues con esta palanquita que tiene aquí Con este tornillito que tiene aquí Pues puedes poner la cámara también, ¿sabes? Y con esto pues se regula la fuerte Y todo eso Entonces pues yo cojo Y pongo esto así Y luego pues mi móvil Que ahora mismo no tiene nada de batería Uy, son las 5, sí Acabo de subir vídeo Y esto es lo que pasa cuando hay un nuevo vídeo Bueno, bueno LOL Vale, ya he puesto el móvil aquí A ver, face El face este Y me voy a... En el TikTok Que si no me seguís en TikTok Pues mira, te lo digo yo por aquí, eh Que es la mayor adicción que vas a tener en tu vida Y normalmente pues subo TikTok En plan llorando Os voy a decir el tutorial para llorar Porque seguramente a algunos os guste Porque me habéis preguntado muchos Así que os lo voy a decir Y estos son todos mis borradores Tengo mazo, eh, en verdad Porque claro Mirad todos los borradores que tengo Cuando voy a hacer un baile, ¿sabéis? Hasta que me sale como me gusta Agüita Pues nada Durante el día me tiro horas Buscando canciones O vídeos que me gusten En plan pops O algo así Pues los busco durante el día Y luego pues por la noche Que es cuando más imaginación tengo Pues cojo y grabo Y para buscar canciones O cosas así Ideas Hostia Hostia Cuánto tiempo tienes que pasarte Bonita Porque a mí Me cuesta mucho Y para aprender un baile Amiga Tardo la vida y media O sea, puedo tardar Como una hora En aprenderme el baile Bueno, pues dos horas Puedo tardar en grabarlo En que me salga bien En que todo esté bien En que mi cara salga bien En que mi cuerpo salga bien Entre que el baile salga bien Bueno, me cuesta muchísimo Os lo juro, eh Parece todo fácil Pero a mí hasta que Me salga como a mí me gusta Me cuesta mucho Y tardo muchísimo tiempo Porque no me mola Subir cualquier vídeo, ¿sabes? Pero vaya Que me pongo aquí a ver Los guardados Me pongo a ver los vídeos guardados En plan de bailes y tal Mira la más rueda Y alguna así de actuación Yo que sé Cualquier tontería Pues cojo el audio Y lo hago Y pues nada Este es el fondo Con lo que sale No es nada del otro mundo Mirad cómo sale Yo salgo aquí Que seguramente A ver, ahora ¿Veis? Se ve todo eso blanco Y pues mira Yo para grabar Como que hago zoom Y para que se me vea solamente la cara Y luego pues El filtro que uso A veces es el V7 Que cuando tú le das A los filtros Puedes como Mi cara Puedes como bajarlo O subirlo, ¿sabes? Yo lo bajo Y luego pues también El que uso mucho Es el V1 El V1, perdón El V1, sí Tú eres tonta Lo subo o lo bajo Mediante yo quiera Y a veces pues el G7 Mirad, a veces Vale, lo que hago yo Es el G7 Que lo pongo así O a veces lo bajo un poco Este lo voy a bajar un poco Vale, grabo cualquier mierda ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Uy, joder Pero se me calmo Vale Y luego Cojo Y con el otro filtro Pongo otro filtro encima Y lo subo O lo pongo así, ¿sabes? Y luego Vale, os voy a decir Lo de los brillantitos No en ninguna aplicación Enfócate Tú te vas a efectos Y aquí Le buscas el bling El bling Este Y pues te salen brillantitos ¿Has visto? Tienes que estar ahí Todo el vidiaco Y pues ya te queda así Y por cierto Han puesto una cosa nueva Que Vale, esto nos salimos Que es aquí Que lo pone aquí No sé si os saldrá a vosotros Pone embellecer O algo así Y salen como muchos filtros Uy, ahora no me sale ¿Por qué no me sale, güey? Ah, pues no me sale Bueno Pues antes me salían como muchos filtros No sé Como tipo filtros Como en Instagram ¿Sabes? Tipo Todo chulos Que te hacían Pues un maquillaje Que parecía real Y todo O sea, mierda Pero bueno Y ahora pues os voy a explicar Cuando hago yo Pops Que son Que son llorando Os voy a explicar como lo hago No es otra cosa No es otra cosa de otro mundo Simplemente Elijo como canciones Sonidos de TikTok Que son así tristones Y me pongo los iPods Que así lo escucho Y lo siento más Entonces me evado Del sonido del exterior Y simplemente con mover La barbilla En plan Tú cuando lloras Como que mueves la barbilla Y la sensación esa De mover esta barbilla Así en plan Súper triste ¿Ves? Ya me están saliendo las lagrimillas Es que no sé Me resulta muy fácil Entonces pues no sé Es extraño Yo simplemente no Yo no pienso en cosas En plan En cosas tristes Ni cosas que me hayan pasado a mí Simplemente como muevo la barbilla O simplemente Tener esa cosilla aquí en la garganta Hace que me salgan las lágrimas También puedes hacerlo con colirio O sea, con el agua Sí, el colirio este de los ojos O también puedes hacerlo bostezando Que bostezando pues también te salen lagrimillas Pero no parece tan real Que como cuando de verdad Estás llorando, ¿sabes? No sé Mierdas mías Saludos Hay algunas que tienen el don De actuar Como unas malotas Y luego yo estoy Y tengo el don De solamente hacer El género drama Porque soy así Vamos a hacer una Voy a hacer Me va a dar mucha vergüenza esto O sea, me va a dar mucho cringe Pero voy a hacer una demostración De cómo lo hago, ¿vale? En plan, es que ni con música lo necesito Yo aquí creyéndome la mejor chica De que si eres una mierda Pinchar un palo Pero bueno Vale, voy a hacer una demostración Verás Tú que risa A ver Es que cuando lloro Se me pone un ojo Topipa, ¿sabes? Y ya estaría Se ve como Salen las lagrimillas, ¿no? Bueno Ese, no sé No es ningún truco Es simplemente que Que me sale llorar En cualquier momento En... No sé, también Como que tengo facilidad No sé, no sé Pero vamos Que ese es el truco Y luego, a ver Más trucos que así de TikTok Pues no sé Mierdas, no sé También están guays las LEDs Vale, os voy a decir Hay algunas veces Que cuando grabo Cuando grabo TikToks ¿Vale? Me gusta que se vea La luz de las LEDs Y estas LEDs Pues tampoco es que luzcan mucho ¿Sabes? Pero lucen Entonces pues Ay, mira, ¿ves? Ahora sí sale Vale, ¿veis el efecto ese ahí? Que parece que estoy pintada Los labios y tengo pecas Y todos los ojos pintados Pues es un efecto Que parece aquí De embellecer Mira, ahora sí me sale Vale, bueno Que también puedes hacerlo En plan Que también puedes Como parecer que no tienes ¿Sabes? Bueno, el caso es que Lo que os iba a decir Que se me ha olvidado No sé Yo cojo hacer así Cojo hacer así Y ya doy cuenta atrás Y si me pongo así de perfil Porque es cuando más guapas Algo Pero ya está Esa mierda es Ah, sí Lo que os estaba contando Esa da las luces LED Bueno, ahora mismo Que tengo la prescena subida Pero vaya Cojo y yo bajo al tope El aro de luz Pero dejando solamente Un poquito Y esas luces pues Se ven reflejadas Como en la pared Entonces pues Se ve morado por detrás Y pues se te ve a ti Blanca, ¿sabes? Mola, mola Y bueno Si es que tampoco es De otra cosa de otro mundo Yo es que tampoco Es que me enteré mucho De esto de TikTok ¿Sabes? Que no soy una experta Yo simplemente pues Ay Y esos son mis trucos De TikTok, chicos Que frente me sale Madre mía Parece para Parar un avión Y bueno Como tengo hambre Y se ha hecho corto el vídeo Vamos a comer Está saliendo por teléfono Mira, tengo un hambre No te lo crees ni tú Y vuelve a ver Nada Ay, mi papada Vamos a ver aquí Buena esa, crack Ha comprado mi madre Fresas He comido un poquito Estaban muy buenas Pero no voy a rebosar Porque son para el papa También, ¿sabes? Ay, tío Pues nada, chica Yo qué sé Es que no soy gomer Es que entre que hay Nada y cero Tú me dirás Y si nos comemos Un panpipa de estas La gente lo llama rosquilleta Pero yo lo llamo panpipa Amiga ¿Cómo se llama? ¿Sabes que no pone rosquilleta? Es que yo lo llamo panpipa Porque creo que allí En Madrid Se llama así No sé Te pongo la cámara ahora Están buenísimos Mis compañeros de clase Siempre se llevan estas cosas A clase Al recreo Esto está más rico Bueno Chachetillas Quiero que me digáis En los comentarios Porfa De qué queréis Que grabe los vídeos Para las demás semanas O sea Para los demás días ¿Vale? Voy a intentar grabarlos Y editarlos Y subirlos Así que necesito Busta ayuda Para que me digáis Qué queréis ver Nos vemos en el próximo Os amo Yo me voy a comer Me voy a quedar comiendo esto El ajo está muy rico